Más humillado que bello, con el cuello perseguido por el yugo, para el cuello nace como la herramienta A los golpes destinado de una tierra descontenta y un insatisfecho agarrón En tres pies colpuro y vivo de vacas tragué la vida, un alma color de olivo, vieja ya Y encallecida, empieza a vivir y empieza a morir de punta a punta Levantando la corteza de su madre con la yunta Empieza a sentir y siente la vida como una guerra Y agar fatigosamente en los huesos de la tierra Contar sus años no sabe y ya sabe que el sudor es una corona grave Desalpara el labrador Trabaja y mientras trabaja masculinamente serio Se unge de lluvia y se alaja de carne desde el interior A fuerza de golpes fuerte y a fuerza de sol gruñido Con una ambición de muerte tres pedazas no han reñido Cada nuevo día es más raíz menos criatura Que escucha bajo sus pies la voz de la sepultura Y como raíz se hunde la tierra muy lentamente Para que la tierra y hunde de paz y panes su frente Me duele este niño hambriento como una grandiosa espiga Y su vivir ceniciento revuelve mi alma de encima Lo veo arar los rastrojos y devorar un mendrugo Y declarar con los ojos que porque es carne de yugo Me da su arado en el pecho y su vida en la garganta Y sufro viendo el barbecho tan grande Baje su planta ¿Y quién salvará a este chiquillo menor que un grano de avena? ¿De dónde saldrá este martillo verdugo? De esta cadena y que saldrá del corazón De los hombres jornaleros Que antes de ser hombres son Y han sido niños yunteros ¡Bravo! 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 ¡Bravo!